¿Quién pensó en ese nombre? A ver, cuénteme la historia. Porque la agrupación era nada más, éramos cinco músicos, cuatro músicos, cinco, empezamos la agrupación. Por eso le pusimos a decir los del cuadro chico. A ver, primera, es que estaba el poema entrevistando y Datsy se mete cuando ve que el poema estaba entrevistando. ¿Qué pasó, Datsy? ¿Cómo, Datsy? Por el otro lado, mamita. Por el otro lado, mamita. Ahora sí. Me dejé llevar por la emoción de verlo. Ya estaba acá con el poema, ahora sí. ¿Me decía, perdóneme? Empezamos nada más cuatro o cinco músicos, por eso se llama así el grupo Los del Cuadro Chico y ya fuimos metiendo más, más, más y más músicos. Ok. Ya no sé ni cuántos. Muy bien, ¿hace cuánto tiempo nació el grupo? Empezando la pandemia, luego lo hago en el primer día. Caray, o sea, ustedes aprovecharon la pandemia. Para unirse. Wow, estoy sorprendido. Entonces tiene un año y... Sí. ¿Van a cumplir un año? Apenas vamos a cumplir un año. ¿Quién le pinta su cabello? No, ahorita. Qué hermoso. No, es que me gusta.